De aquí ya no saldré, me quedaré a esperar Junto a la prisión de su vida Me encierra el porqué de no entender la maldición Que convirtió su suave piel en espinas Quiero escuchar su voz una vez más Aunque deba esperar la eternidad Siento latir, su pena está Rasgando el corazón, marchitando a su lado La soledad me hace temblar Y el frío recordar todo lo que he perdido Aún sigo esperándote llegar Aún sigo esperándote llegar Medita la imaginación Que puede escuchar mi voz Yo estaré a tu lado de por vida Ver su rostro regresar Oír su risa estallar Es el sueño que se lleva mi cordura Quiero escuchar su voz una vez más Aunque deba esperar la eternidad Siento latir, su pena está Bascando el corazón, marchitando a su lado Si de morir voy a morir Contemplando el amor Que brota de esta soledad Debo esperarte regresar Poderlo partir ahora que no está Quiero abrazarte una vez Una vez más Quiero escucharte y olvidar El dolor Que es morir sin tu amor Si de morir sin tu amor Que es el dolor Que es el dolor Gracias por ver el video.